Voy a indicar que el día de hoy se realizó la audiencia de preparación de juicio oral del juicio, vamos a decir, la causa que se está investigando por el Ministerio Público en contra de los gendarmes que están imputados por lo ocurrido respecto a la señora Lorenza y dentro del desarrollo de la audiencia se planteó una incidencia por parte de la defensa. Y la incidencia apunta específicamente, tal como lo pregunta usted, a determinar cuál es el procedimiento final al cual se va a sujetar los hechos que son materia de este juicio. Y lo anterior en atención a la pena que requiere el Ministerio Público sobre el punto importante decir que en esta causa particularmente existe la acusación presentada por el Ministerio Público en su momento por el tipo penal del artículo 255 que son vejaciones injustas y además hay dos querellantes que en su oportunidad adhirieron a la acusación del Ministerio Público. En atención a la pena que se requiere que hice relación con suspensiones del cargo, un año específicamente que en su grado mínimo, y penas de multa asociadas, ciertamente si uno atiende las normas del Código Procesal Penal sobre procedimiento, el artículo 388 es claro respecto al tipo de procedimiento al cual debería someterse entonces este tipo de hechos. Y esto es un procedimiento simplificado. Tal como indicó entonces el abogado defensor, sin perjuicio de lo que en su oportunidad el Tribunal proveyó al momento de fijar esta preparación de juicio oral, en el entendido de que esto sería una autoapertura que se remitiría al Tribunal Oral, lo cierto es que el Tribunal de Oficio, incluso tratándose de normas de orden público en las que regulan el procedimiento, puede realizar las correcciones necesarias. El día de hoy, incluso después del debate, los querellantes estuvieron totalmente de acuerdo con el planteamiento del defensor porque efectivamente reconocen que la pena requerida se ajusta a lo que establece el artículo 388. Por lo tanto, el tribunal competente para conocer en el contexto de un juicio oral simplificado es el Tribunal de Garantía. De lo contrario, si se hubiese preparado el día de hoy remitiendo una autoapertura al Tribunal Oral, lo más probable es que hubiese existido un germen de vicio que hubiese hecho a la larga dilatar el conocimiento de estos hechos toda vez que habría sido remitido de vuelta al Tribunal de Garantía teniendo que anularse todo el obrado y disponer entonces nuevo día y hora para realizar un juicio oral simplificado en garantía. Por lo tanto, el tribunal resolvió conforme a lo que establecen las disposiciones del Código Procesal Penal en relación con la pena requerida y las normas de procedimiento que son de orden público. ¡Suscríbete al canal!